¡Hola mis corazones! Bienvenido una semana más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer y subo video toda esta semana. Esta semana le tengo 5 ideas de outfit para San Valentín, para que conquistes a ese chico que te gusta o si ya tienes, te mire hermosa para él. Bueno, le quiero dar las gracias sinceramente y de todo corazón a todas esas personas que me están apoyando. De verdad que eso es solamente el principio y yo sé que lo que viene va a ser maravilloso. Así que gracias por el apoyo y también te invito a que te suscribas a mi canal, le den like si les guste, coméntenme y compártelo, eso me va a ayudar mucho. Así que si ya están listos, yo estoy lista, sigamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!